¡Suscríbete al canal! Eh... Por aquí... A ver si está bien Y a este le vamos a mover Le voy a poner yo en el primero Ahí Vale ¡Listo! ¡Todo listo! ¿Para qué? Para irnos, como decía A la... Eh... A la plaza polar Que es donde se desarrolla El alto mando Ahí nos espera Pero antes de eso Tenemos combate élite Combate élite a mí me gusta poner a Skarmory Pero voy a poner a Skarmory Con Archaludon No voy a poner con Flygon No tiene ningún sentido ponerlo con Flygon Que Flygon no me está sirviendo para nada En los combates que estamos teniendo aquí El Flygon por cierto que está ya al 90 ¡Hola señor! ¿Qué tal? ¿Quieres desafiar a Levi? No me voy a reír Pero si no llegas ni a la suela de los zapatos Eso lo vamos a ver Tranquilito Francho ¿Qué nombre es ese Francho? No lo sé Tranquilito Francho Vale Nivel 75 ambos Vamos a tirar Tenemos el Electro Rayo ¿Qué pueden hacerme al Archaludon? Creo que no pueden hacerme gran cosa Si ataco con el Foco Resplandor Vamos con Neutro Voy a hacer el Electro Rayo No solo eso Voy a teracristalizar ¿Para qué? Para que el golpe sea más potente Y para quitarme posibles debilidades al hielo ¿Vale? Siendo eléctrico solo voy a tener debilidad en tierra No me van a hacer nada de tierra O no creo que me van a hacer nada de tierra Y si me hacen algo de tierra Bueno ya era débil con el hacer Dragón en tierra Así que Ya va esto Vale Por otro lado Rapa Rapa Skarmory A molestar Función del Skarmory Es molestar Molestar muchísimo Vale Archaludon Eléctrico Está guapo el Archaludon ¿No? Sandslash Protección Vale Vale Si, si Llevo en protección Vale Turno perfecto Turno perfecto Porque las trampas rocas entran Y porque yo me cargo el Electro Rayo Turno perfecto Protege, protege Protege, protege Que yo voy cargando Vale Trampas rocas Las hemos colado Bien Eh Vamos a colar las púas A ver Yo entiendo que las púas Las púas y las trampas rocas Se pueden colar al mismo tiempo ¿Verdad? Sí, sí, sí Archaludon ¿Es el más rápido? Como a hostia al Diego Vale No lo sabía Pero parece que Archaludon Era el más rápido de todos Chupa vidas Nada, nada Eso no me quita nada Y además me subo la defensa física Más todavía Más todavía Porque ya es alta En la defensa especial Vamos peor Vale Hemos colado unas púas Y viene Lapras Buah, que clave sería aquí Haber tenido un compañero Que hubiese metido una danza lluvia Eh Lapras No creo tampoco Que el Lapras Puede hacerlo gran cosa Lo único que El Electro Rayo Necesita de dos turnos Podría echar a Lapras El combate Voy a echar a Lapras El combate Si soy más rápido Lo he echado el combate Y ese Electro Rayo Levantará No a Lapras Sino al que venga detrás Otra subida De un ataque especial Ahora Ese chupa vidas No me quita gran cosa El Sands Me está Haciendo nada Así que me da igual Tenerlo ahí Paisaje nevado Ya está nevando Vale, Lapras fuera No sé quién va a salir Pero el que salga Se va a comer una hostia Que va a morir No aguanta No aguanta A no ser que sea Un poco de tipo tierra Nada, nada El Antur está muerto El Antur está muertísimo Vale, puedo meter el púas Y que le entregan Lapras otra vez Protege, protege Mira No ha salido mal esto Surf Bueno, al Skarmory Puede ser que le haga algo de daño Bueno, algo de daño he hecho Pero tampoco mucho Volvemos a subir la defensa física Estaría bien Muy bien Una firmeza de tipo De tipo especial Que subiese la defensa especial Y no la física Porque es que la física De este Pokémon ya es muy alta Vale, púas Le van a entrar a Lapras Esas púas Y ya no voy a hacer más El ataque este eléctrico Porque no necesito tantos turnos Llevo dos subidas En ataque especial Están muertos todos Vas a morir todos El Lapras está medio muerto Le voy a hacer un pájaro osado Y el Sun Slash Yo que sé Pulso Dragón Mimamente No, es a cero Resiste Así que un Foco Resplandor Y por aquí un pájaro osado Al Lapras Y esto está acabado Esta es la suela Lapras fuera Y tú Que ibas de flipadito Francho Te vas al carrer Te vas al carrer Vámonos que nos vamos Buen combate Buen combate Sí señor Sí señor Buen combate Vale La opción Danza Lluvia Para combinarla Con el Electro Rayo Vamos a ver eso ¿Quién puede aprender Danza Lluvia? ¿Quién puede aprender Danza Lluvia? Supongo que Dugan Dugan ya por favor Lo puede aprender ahora No, pero vamos a aprender a Dugan Paisaje nevado Deshá tomo nevada Pero es que estamos ya en nevada Estamos ya en nevada Es que hago Lo quito el paisaje nevado Pero da igual Es que tampoco sé si voy a necesitar Usar ataques eléctricos Contra un alto mando de dragón Me podría haber ahorrado Esas curaciones Porque tenemos aquí El El dispositivo para curar Nada da igual Da igual tío Ya he curado Curamos aquí los PP Y lo que sea ¿Y con quién vamos a abrir En el combate? Tengo muchas dudas Skarmory seguro Porque Skarmory Para meter trampas rocas Púas Pokémon que tiene buena resistencia Skarmory seguro Y para acompañar a Skarmory Podría ser Archaludón Que además tiene la firmeza Por ahí otra salida De la gruta Podría ser Archaludón Podría ser Flygon Podría ser Flygon Skarmory Flygon Que es un Pokémon Rápido Lo tengo puesto Con la naturaleza En velocidad No lo sé Archaludón Quizá mejor reservarlo ¿No? Mejor reservarlo Quizá ¿No? Antes de ver Qué es lo que me pueden sacar Por ahí Vamos a hacer el reto Vamos a hacer el reto De... ¿Qué? Joder No te he visto Vamos a hacer el reto Y decidimos luego Creo que lo más interesante Va a ser esto Flygon Skarmory Me reservo Archaludón Tengo por ahí a Diogon Exeutor Buen Pokémon Y Overpaw Nuestro legendario Al que puede Que tengamos que recurrir Hola Quiero participar Sí Eh... Sí 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 A 1,50 Toma Vale ¿Dónde anda? Para el carro ¿En serio le vas a hacer un feo así A mi colega? Levi Tenemos que acatar el reglamento ¿Qué reglamento ni que le eches? Mira los pago yo por él Y así todo contento ¿Vale? Me tengo que... Está bien Supongo que era una excepción Gracias máquina Pues nada Futuro campeón Vamos a la arena Ah, que este ni tiene rato Ni tiene nada Este va directo al lío Vale ¿Qué? ¿Mola o no mola la arena de la plaza polar? Está nevando, eh Por eso no he puesto la lluvia Porque antes se han intentado Hacer una lanza lluvia Y no ha hecho efecto Eh... Supongo que es igual que las otras Solo que aquí hace un frío con vela Yo siempre he sido más de frío que de calor La verdad ¿Qué? No es lo que esperabas de alguien que usa Pokémon de tipo dragón Bueno colega No me ando con más rodeos Que tú has venido a lo que has venido Mi reto consiste en una serie de combates biodómicos No tiene mucho misterio Verce a tres miembros del club de la liga en combate Y reto superado Aunque como te habrás imaginado No habría un par de restricciones Que se aplican al equipo que vayas a usar La primera Tienes que usar Pokémon salvajes Capturados en el biodomo Oh, qué guapo esto, ¿no? Hostia, qué guapo Y que... Vamos a ver Y que vamos a ver Porque no todos son capturados en el biodomo La segunda Nada de Pokémon intercambiados Tienes que haberlos capturado tú mismo Si llevas algún Pokémon que incumplar No podrás desafiar a nadie en combate Ya, ya sé que es un rollo Tener que abrir las cajas Para reestructurar el equipo y tal Igual Pero había que hacerlo interesante Dejarte usar los mismos Pokémon Siempre no tendría gracia Me gusta esto Es una regla que yo he estado utilizando Lo que pasa que Justo el Duraludón que llevo Por ejemplo Es de incursión No es de... No es de... No es de salvaje Y oye Tus adversarios están en las mismas que tú Así que no te me quejes ¿Estás listo? Voy a darle, sí Te voy a decir que no, ¿no? ¿Pero y esto? Iremos a portadas Es un placer Hacer la combatición Si nunca vamos con Prinsas No me estiolo Así que tómatelo con calma Puedes enfrentarte a esas cosas Cuando tú veas Ahora mismo, si te apetece O bien poder recortar primero Un biodomo Para atrapar más Pokémon Depende de ti Venga, pues Prinsas Como ya he dicho Suerte a todos Vale, ¿cómo compruebo Si el Pokémon es capturado De mi biodomo? Supongo que la... Aquí lo puedo ver Supongo Área árida Área escarpada Bruta del pavor Área árida Hueva cristalina Vale, voy a mirar Vale, vamos a cambiar esto Vamos a cambiar esto No puedo ver aquí Bueno, ¿quiénes serán? Evidentemente Overpon no puedo Y Archalobo Que es el otro que no Vale, en lugar de Archalobo Y Overpon Tengo que meter a dos Pokémon Van a ser dragones Si no van a ser dragones Si no van a ser dragones Puedo poner a Excadrill Y a otro más Y ya está, ¿eh? Tranquilamente Si no van a ser dragones Lo que me encuentre Puedo poner a Excadrill Y a quién Y a quién Y podría meter al Galvántula O al Dodrillo Excadrill es el área, ¿no? Gruta Electro Roca Sí, bueno Gruta Electro Roca Es parte del Es parte del sitio este Vale, pues yo que sé Estos dos, por ejemplo Vamos a darle un objeto Vamos a darle la arena fina Al Excadrill Bueno, esto me cambia Un poquito la estrategia En principio Solo es para el Estos son vallas En principio Solo es para el reto Es decir, cuando termine el reto Podré meter otra vez A Archalobo Que podría capturar Uno de por ahí Y ponerlo al equipo Pero Pero el que tengo aquí Es de incursión Tiene mejores UVs Y hombre, pues Si puedo dejarlo mejor La arena fina Que me la había saltado Todrillo sin objeto Ya sabéis Que tiene El Acróbata Y venga Con esto vamos a ir Mimamente Voy a guardar la partida Porque esto Esto me está sonando Curioso Todos mis amigos Me dicen que soy muy fría ¿Listo para que te haga tiritar? ¿Va a tener poco Mundo tipo de hielo Yo voy con Flybo? Sí, tiene toda la pinta ¿Lo ven? Sí, hombre A verlo Con Levi Expectando Estudiante Paquita ¿Pero cómo te vas a llamar Paquita con esa cara? Paquita es nombre De persona mayor Shaslas y Dewon Vale, esto tampoco Va a ser muy difícil Parece Aquí vamos a comernos Un terremoto Llevamos con Pajaro Osado Yo había puesto el Skarmel Y pensando que íbamos a tener Un combate aquí difícil Pero no No lo es No lo es para nada No, no, no Esto con dos terremotos Está afuera Nada fácil Puede ser que me mate a Flybo Sí, sí Bueno, me va a saltar a Flybo Ah, no No, no lo matan ¿Salslas? Y una mierda La ha congelado Venga ya Ala, 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 ala La Ventisca no le hace una mierda Porque este Pokémon Es atacante físico ¿Me la juego a que se descongela? Es el total Se ha descongelado En turno 1 Madre mía De mi vida A ver, he tenido mala suerte Con que se congelase Y ahora he tenido Muy buena suerte Con que se descongela En turno 1 Increíble, dude Pues nada Pues ya está Fácil y sencillo Fácil y sencillo Vale, ahora voy a quitar El Skarmel Ahí, eh Viendo ya un poco Lo que hay Puedo curarme, ¿no? Supongo Nadie me impide curarme Voy a curarme Es que a ver Es que no sé Si estamos yendo a hielo No lo sé No lo sé La verdad Si estamos yendo a hielo De todas formas Si estamos yendo a hielo El resto de Pokémon Que llevo también son débiles Así que Les dejo a Flygon Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Se va a meter al Dodrio Mismamente Vale Tú Segundo Conoces a Enigma El stream Soy super fan Así que uso El mismo tipo que ella ¿Luchamos? Ah, mira Te avisa Te avisa el tipo Este va Vale, va Eléctricos Tampoco soy Tampoco soy coto Si me estás avisando Que no vas a eléctricos Me preparo Y ahora Papel chispazo Vamos a luchar No, chispazo No vamos a hacer ninguno Porque llevo dos Poco menos en tipo tierra Pero estos combates Son de exhibición Son combates sencillos Como los que encontramos Por el video Hola ¿Qué tienes? Tepstika y Magneton Eh, doble terremoto La cristalización es en acero Eh, doble terremoto Raigo, no mates a Excadrill Por favor Wow, un PS Lo mismo que ha aguantado El Magneton con robustez Eh, vale Pues No sé por qué Excadrill ha aguantado Excadrill no tiene robustez Pero gracias Gracias por aguantar Queda uno Vamos a curar otra vez A ver qué tipo dice Y Ya estaríamos Ya estaríamos Para el combate De alto mundo Ese sí que me da Un poquito más De miedo Vale Último combate ¿Qué tienes? Los Pokémon de todos Grisáceos y pardos ¿Pero? ¿Roca? No sé qué va a sacar Voy con Dodrio No, con Dodrio no Iba a poner Dodrio Porque no se come El terremoto de Flygon Eh Exeguto Que si se come el terremoto Va a ser poco Diría que va a ser Roca 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 o acero Más acero que Roca Tornos grisáceos Ah, vamos a verlo Hola, ¿qué tienes? Estudiante Hill Te desafía y tiene Rampardos y Bastiodon Roca Bueno, Roca y acero Bastiodon Roca puro Rampardos Vale Come por cuatro Bastiodon de terremoto Y luego Gigadrenado al Bastiodon Por si tiene robustez Efectivamente Exeguto lo aguanta perfectamente Bastiodon aguanta con la robustez Gigadrenado y está fuera Vale, facilitos estos combates, eh Muy facilitos Además te avisaban del tipo Pues ya solo nos queda Levi Nos queda Levi Voy a meter a Archaludo En el equipo Overpump creo que ya No es tan necesario Podría dejar A Dodrio O a Xcaril Podría dejar A uno de los dos Y Tengo que ver Punca de fuera Espera Archaludo Quiero meterlo Porque es el nuevo Pokémon Y tal Hay que probarlo A ver Uno, dos, tres Mira tú Si has vencido Todos los miembros De mi equipo Eso quiere decir Que has superado Mi reto del alto Bando, colega Vale Venga Los exclusos Ya podéis retirarlos Por hoy Buen trabajo Peña Hasta luego Chao Nara Nos vemos Mira que son apañados Bueno Y ahora me dirá Que si quiero combatir Le voy a decir que no Voy a curar Voy a ajustar al equipo Es la hora del tan ansiado Momento Combate contra el alto Menda Te convendría cambiar De otro equipo Tras el reto de antes O prefieres entrar Directamente en materia No, no Tranquilo Te avisa Te avisa de que cambies el equipo ¿Me han curado? Sí, me han curado Vale Me han curado Pero aunque me hayan curado Voy a dejar ¿A quién voy a dejar? ¿A quién me llevo? Dodrio es muy poco defensivo Pero es bastante rápido Voy a dejar a Dodrio Creo Voy a dejar a Dodrio Dodrio es muy rápido Y pega buenas hostias Es rápido Y pega buenas hostias Vale Overpong Te vamos a dejar fuera Para abrir Para abrir Para abrir Carbory Carbory Flygon A ver El único problema Que puedo ver aquí Es que le hagan focus Al Flygon en turno 1 Si salen dos dragones Y ahí Se nos puede complicar El tema No sé, no sé Caramelos ¿Cómo estamos de caramelos? Vale Voy a Subir a Scarbory Ahí Ahí, nivel 79 80 Vale Al Diego Lo vamos a poner A 80 también Por favor Creo que necesito 3 Ahí está Y al Para Chaludón Vale A la 80 Todos a la 80 Scarbory seguro Para iniciar Seutor Podría ser otra opción Seutor Metemos el reflejo Tranquilamente Unas serenadoras Nada Salimos así Salimos así Vale Flygon Scarbory Hola ¿Vienes a luchar Contra la enmenda Colega? Sí Genial Vamos a por todas Se viene Chicos Pues aquí mismo Para que ir más lejos Ahora He estado observando Desde las gradas Como te desenvolvías En la arena Pero ahora Ahora voy a poder vivirlo En mis carnes Nuestro primer combate ¿No te hace ilusión? Por lo bien de la liga Arándano Espero que me ganes Si no Puede que se liga Una bien Bien gorda De todas formas No creas que pienso Dejarte ganar así como así No tendría ninguna gracia Voy a mostrarte De todo lo que está hecho Almenda Pero bueno No hay que ponerse tan tensos Tú combate como siempre Y ya está Quiero que me des el 100% ¿Qué? Vamos al lío Echemos un buen rato Colega Vamos Claro que sí Alto mando Levi Último Alto mando De la liga Arándano Y abre con Dragonite Y Flygon Espero que me gane Si no me vas a dar Un disgusto Muy muy grande Ojo Puedo De la cristalizar En Dragon Perdón En tierra Y me quito La debilidad Al Dragon Voy a hacer esto Voy a hacer esto Voy a hacer este movimiento Y luego Vamos a Tramparrocas Aquí claramente Tramparrocas Dragonite Volador Si le hago un rugido Para que salga del combate La próxima vez que entre Se va a llevar daño Daño interesante Vale Vamos a ver Qué me hacen No tengo ni idea De por dónde van A salir estos dos Yo creo que me van a hacer Focus al Flygon Yo creo que aquí Lo que me van a hacer Es Focus al Flygon El más rápido soy yo ¿Verdad? No No Y vaya puño fuego A la Skarmory Que los quema Tiene vida esfera Por eso me ha metido Otra hostia Yo hago el Danza Dragon Ahora probablemente Sí sea más rápido Ese Flygon Tiene que tener UVs perfectos Le saco 12 niveles Y es más rápido Que el mío Pirueta helada Vaya hostia Me ha pegado La pirueta helada Vale Me mata de otra pirueta Helada Dragonite Al Dragonite Me lo tengo que llevar Me lo tengo que llevar Al Dragonite Hay que sacarlo de combate Hay que sacarlo de combate Sí Matándolo quiero decir O al Flygon Voy a sacar de combate A Dragonite No lo sé Flygon es muy rápido Hay que quitar Flygon Sí Sí Es prioridad Flygon Que además tiene puño hielo El puño fuego Flygon fuera Estoy por hecho Que lo voy a matar Con este golpe Y aquí Skarmory va a ser más lento En principio Skarmory va a morir A no ser que aquí El turno sea Flygon Mi Flygon mata al suyo Y su Dragonite Manda a mi Flygon Entonces Skarmory sobrevive Pues Hay que matarlo Vale Ojo Ha estado con su punto débil Y eso que no tiene muchos Menudo hacha Flygon fuera Vamos a ver Dragonite Con qué va Puño trueno Vale Skarmory Vale Flygon sobrevive Mi Flygon Con la velocidad subida Y la ataque subida Sobrevive Eso sí Está a mitad de vida Está un golpe de Dragonite Está un golpe de Dragonite He morido Vale Dragonite Tiene puño trueno Tiene puño trueno Tiene puño trueno Puede salir aquí Archaludón Perfectamente Puede salir Archaludón Debe salir Archaludón Exceptile Exceptile Que es Pues lo más cercano Un Dragon que hay Dentro de los iniciales ¿No? Bueno Charizard también tiene La Mega Tipo Dragon Vale Algo de daño Se ha llevado Exceptile Exceptile Me va a atacar al Flygon Sí Me va a atacar al Flygon No creo que tenga nada Para Archaludón Yo tengo que quitar De en medio a Dragonite Creo ¿No? Porque Archaludón ¿Qué tenemos para atacar? Archaludón mata a Dragonite Y Exceptile es rápido Igual Renta irá por el Exceptile Lo que pasa es No voy a matar El Exceptile de un golpe No voy a matar El Exceptile de un golpe Pero voy a intentar Soy más rápido ¿No? Soy más rápido que el Exceptile Porque tengo la velocidad subida Y va a aguantar Yo voy a jugar Si aguantamos a Flygon No aguantamos Porque Hostia Claro Claro No tengo el tipo No tengo el tipo de Dragon Soy débil al Tierra Al Planta Vale Flygon Te has quitado de en medio A uno y medio Creo que no es un mal balance Porque Archaludón Ahora remata a Dragonite ¿No? Sería un PS tú Vale Soy neutro de ese ataque No me ha hecho mucho Y me sube la Defensa Eh Podría salir Odrio Odrio Hay un Exceptile en combate aquí Tiene puño trono Pero ya hemos visto Que Archaludón Es más rápido Que Dragonite Y Odrio Es probable Que sea más rápido De Exceptile Vale Aquí en principio Voy a matar a los dos Exceptile más rápido Bueno vale Me ha golpeado a Exceptile No me ha quitado mucho Y ahora sí Exceptile fuera Crítico Innecesario Incluso la Fortuna Sonríe Bueno lo dice Que No realmente no No ha tenido nada a favor ¿No? Iba a decir No él también ha tenido algo No realmente no Bueno me ha quemado Me ha quemado El Skarmory Vale Fuera los dos Exceptile Dragonite Hemos Tumbado tres Kindra Y Axolus Vale Vamos a pararnos A pensar un poquito ¿Vale? Axolus Es probable Que tenga algo De lucha Podría ser ¿Qué me puede Molestar más Para lo que tengo Detrás Creo que el que más Puede molestar Es Axolus Pero no por nada En especial Sino porque Axolus es un Pokémon Que es una locura Pero no por nada En especial Vamos a hacerle Focus al Axolus Pero repito No por nada No tiene nada así Especial que hacerles El Axolus Pero es Axolus ¿Sabes? Es Axolus Que tiene el más Impacto Que baja el ataque físico Para el Chaludón Da igual Para Dodrio No Al Chaludón Que se sigue subiendo A la defensa física Vale Axolus Está fuera Y Dodrio También Tiene el rayo Y a lo Kindra He pensado He pensado En que podía tenerlo Pero no hay problema No hay problema Le queda Kindra Y el último Pokémon Que va a tener a cristalizar Que puede que no sea Dragón Y te la cristalice en Dragón Hombre A mi me encaja El último Pokémon En la evolución de Dipli Me parecería Lo más lógico Kindra en combate Hombre No creo que Exegutor Sea la mejor opción Aquí Evidentemente Si lo es Y el que le queda Es al Chaludón El que le queda Es al Chaludón Claro, claro No lo había sacado Vale Aquí vamos a ir Al Kindra Vamos a ir Al Kindra Y el Archaludón Digo yo Nos cargamos A Kindra Es que no sé Si se carga Aquí en el Diego ¿Quién es más rápido? ¿Quién es más rápido? Archaludón es más rápido ¿Por qué digo esto? Porque si Estoy pensando Estoy pensando Me gustaría matar a Kindra Pero no sé si Diego lo mata Me voy a tener que jugar A meterle un golpe A Kindra Innecesario O a que Dugon Haga un ataque Neutro Al Archaludón Me la voy a jugar A eso La sangre del dragón Buye con fuerza Adelante Hazte con el control Compañero Viene Archaludón Señores Viene Archaludón Hombre No lo han tomando De dragón No lo vas a traer Cristales en planta Efectivamente Es dragón Lo que le hace Ser débil Al tipo dragón Antes no lo era Con el acero dragón Mirchaludón No es débil A dragón Es de otro Vendaval Vale Aguantamos bien eso Pulso dragón Matamos a Kindra Y ya nos hemos quedado Contra uno Esto está hecho Tres para uno Que da Xeutor también En la recámara No te contentas Y acribíllalos Que no tengan donde esconderse A ver que hace Electro rayo Esto va al Dugon seguro Pero eso lo tenemos ya ganado Lo ha confundido Lo ha confundido Porque el ataque este El canto ¿Cómo se llama? El canto encantador Vale Ahí lo veis Confunde Si el objetivo Eso ha subido las características Y justo eso ha subido las características Porque ha hecho el electro rayo Vale Va a matar a Dugon Es más rápido que Dugon Va a matar a Dugon Pero es que la otra opción Es cambiar al Xeutor Para que me... Da igual Que mante a Dugon Y que sale a Xeutor Si yo creo que lo vamos a meter Con Archaludón aquí Un dragón Y Archaludón Señoras y señores Se va el carrer Y ganamos el combate Y ganamos al último Al tomando A la primera Y bien Ganamos bien Ganamos con 3 Pokémon vivos Oye Bien jugado Joder Bien jugado Muy bien jugado El resultado Que cabía esperar Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Madre mía Esto si Para jugarlo en Nooblog esto Con muertes Sería una locura Ha sido tremendo Colegas Como me alegro De haberte involucrado En el club de la liga Bueno pues ahora Que has vencido a Almenda No te queda otro Que venirte al club De forma oficial ¿Qué me dices? Bien Bien Entregado a la causa Vamos a echarnos una foto Para que puedas usarla En tu solicitud Pues lo siguiente Ojito Que es el campeón Lo siguiente Es el campeón Vaya tela Que foto más poco seria Ahora me voy a echar Una bronca épica Ya verás ¿Qué más? ¿Se me ha olvidado algo? Ah sí Había que entregar una MT A las que vencen Como miembro del alto bando Pues no llevo ninguna encima Así que vas a tener que darme Un momento Que te la voy a buscar Ojo Y justo va a aparecer Cash Ah no Perdona colega Espero que no se te haya Echado largo la espera Pues ya te has ventilado Todo al alto bando Madre mía En fin Aquí tienes la recompensa prometida Ramido dragón Sube la moral de los aliados Y aumenta sus probabilidades De asestar a un golpe crítico Es especialmente efectivo Con aliados de tipo dragón Vale Esto Esto es un ataque Curioso Es como un foco energía El foco energía Es solo para un Pokémon Este vale para Los dos Pokémon En dobles Y si además Tu compañero Es de tipo dragón Aumenta el doble La probabilidad de crítico Este ataque Es el ataque Que necesita aprender Dipling Para evolucionar Vaya Tiene algo de polvo Pero funciona o funciona Igualmente bien que siempre Hay que ver lo rápido Que te has hecho Güey contra los rangos Más altos de la liga Arándalo A estas alturas Está más que claro Que ocupará su primer puesto En spotio colega Con aquellos que han logrado Vencer a todos los integrantes En el alto bando Tienen la oportunidad De desafiar al campeón Actual para derrocarlo ¿Ya qué me has hecho esperar? ¿Por qué has dado tanto Quitarte al todo Bando de encima? Pero vamos de ti Cas, cas, cas Creo que no le has quitado El ojito de encima Nuestro querido José Ángel Mira quién fue a dar No te has explicado De él desde que llego Aquí tiene que tenderles Una mano a los estudiantes nuevos Aquí todos somos familia Que eso lo digas tú No tengo ni idea De qué pretendes conseguir Pero no va a funcionar Sea lo que sea José Ángel Decidamos una vez por todas ¿Quién es el más fuerte De los dos? Venga Ha llegado el momento De la verdad Qué ganas de ver qué pasa Adivina qué Sí Hay que ir al mostrador De la entrada Para desafiar al campeón Así que venga No perdamos más tiempo Es hora de quedar Frente al reto final Tranquilo 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 Habrá que ajustar Un equipito Y Habrá que a lo mejor Meterá la evolución De Diplin Porque me apetece verlo De hecho Lo veremos en el siguiente episodio Pero mira Me lo voy a poner en el equipo Para que no se me olvide Diplin Que lo tenemos aquí Planta dragón Evoluciona Supongo que mantiene a los tipos Voy a quitar momentáneamente A Otro amigo Dugo Y ya veremos Ya veremos qué equipo formamos Pero Por aquí Puede ir la cosa Fly Raigon Skarmory Archaludon Exeutor Diplin El Dodri Pues sí Podría ser este equipo Podría ser este equipo Igual no está balanceado en tipos Igual nos faltan Nos falta cubrir ciertas cosas Pero es un equipo Que no me disgusto Y son más o menos Los Pokémon que hemos venido Utilizando todo el tipo Menos el Diplin Lo que pasa es que el Diplin Evidentemente habrá que meterlo Este hay que meterlo Porque si tiene evolución nueva Es un poco más nuevo Hay dos Pokémon nuevos Literalmente aquí Que no sean legendarios Que son la evolución de Diplin Y Archaludon Y habrá que tener ambos Ambos en el equipo Pues ya lo veis ahí El objetivo siguiente Combate contra gas El objetivo es claro Yo voy a curar a mi equipo Y en el siguiente episodio Con este equipo Muy probablemente Vamos a enfrentarnos a Vamos a enfrentarnos al Al final Al final Sí Sí, sí Nos vemos aquí Nos vemos en la próxima ¡Adiós!